Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien y en esta ocasión vamos a hacer el análisis de este youtuber que se llama Alex Cázares y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden que este es su canal y bueno vamos a traer aquí a todos aquellos youtubers que quieran que analicemos y bueno en esta ocasión le toca el turno a este youtuber que se llama Alex Cázares él al día de hoy tiene más de 106 mil suscriptores yo me voy a suscribir a su canal y bueno al mismo tiempo los quiero invitar a que si no conocen a este creador de contenido que se llama Alex Cázares vayan a su canal lo conozcan la verdad que está muy interesante su canal y uno también los invito al mismo tiempo a que se suscriban a mi canal a que me dejen algún comentario alguna recomendación que me sigan en Instagram y en Facebook me pueden encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito vamos a comenzar con el análisis aquí podemos apreciar que Alex acaba de subir un vídeo apenas hace 5 días y ya tiene más de 12 mil visualizaciones se llama maquillaje para ir a gritarle con más de 12 mil visualizaciones este otro por acá karaoke con más de 4 mil 600 este hola con más de 9 mil 300 reacción a charlotte con más de 67 mil reacción a la gori con más de 59 mil visualizaciones él últimamente como que ha hecho muchas reacciones este maquillaje para sacar tu 10% con más de 15 mil reproducciones reaccionando a charlotte con más de 38 mil reaccionando a maquillajes baratos con más de 28 mil reaccionando a momentos de gring algo así con más de 74 mil tutorial de maquillaje con más de 7 mil 500 visualizaciones y bueno es así como acabamos de analizar sus 10 vídeos más recientes vamos a conocer cómo comenzó su canal y bueno al mismo tiempo conocer cuánto tiempo tiene miren la verdad tiene muy poco ya rebasó los 100 mil suscriptores apenas tiene un año su primer vídeo se llama tutorial de maquillaje para sentirte caballota con más de 6 mil 800 visualizaciones vídeo justificación con más de 14 mil tutorial de maquillaje colorido con más de 1500 cómo preparar tu piel antes de maquillarte con más de 2800 tutorial de cejas profesionales con más de 8 mil 700 este maquillaje también con más de 1100 tutorial de maquillaje de noche con más de 1000 también maquillaje en menos de 10 minutos con más de 2600 tutorial de maquillaje con más de 4 mil 600 y proyectando mi toxicidad en vídeo con más de 800 visualizaciones y bueno es así como comenzó alex su canal apenas hace un año vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares y bueno su vídeo más popular se llama reaccionando a boda con más de 387 mil visualizaciones hace 7 meses reaccionando a como debatiendo niñas precoces con más de 329 mil reaccionando a la colección con más de 298 mil este también reaccionando a 24 horas con uñas largas con más de 290 mil maquillador profesional con más de 267 mil reaccionando a ropa de paca con más de 259 mil reaccionando al room tour con más de 247 mil reaccionando a chemita con más de 237 mil reacción al primer vídeo de la gori con más de 237 mil visualizaciones y reacción a los llantos de la gori con más de 219 mil visualizaciones y bueno es así como acabamos de analizar el canal de alex cazares ahora vamos a ver cuál es la información que nos tiene el portal de social play con relación a este youtuber y bueno antes que nada les quiero comentar mis queridos youtuberos que la información que les estoy mostrando es pública la pueden consultar ustedes directamente en el portal de social play y bueno al día de hoy podemos apreciar que alex tiene 261 vídeos en su canal tiene más de 106 mil suscriptores y bueno nuevamente aquí les hago una cordial invitación a que se suscriban al canal de alex cazares y bueno al mismo tiempo que se suscriban a mi canal aquí también podemos apreciar que tiene más de 14 millones de reproducciones el país donde se creó el canal es en méxico y se creó el 16 de diciembre del 2013 si del 2013 y bueno aquí también podemos apreciar que se encuentra en el ranking 5 mil 441 en méxico en los últimos 30 días ha ganado 5000 suscriptores y ha aumentado el 56.3 por ciento versus el periodo anterior y bueno aquí en relación al número de visualizaciones también ha tenido un incremento en los últimos 30 días de un 9.3 por ciento lo cual al día de hoy tiene más de 1.4 millones de visualizaciones vamos a hacer el cálculo mis queridos youtuberos sin antes recordarles que el cálculo que voy a hacer a continuación es mera especulación lo cual no quiere decir que es exactamente lo que esté ganando al día de hoy alex cazares solamente es un ejercicio para que ustedes sepan más o menos cuánto estaría ganando sin embargo es mera especulación quiero aclarar esta situación porque a veces no me creen o a veces dicen que es poco o a veces piensan que es mucho entonces vamos a ingresar acá el número de millones de visualizaciones que en este caso son un millón cuatrocientas cuarenta y dos mil visualizaciones en los últimos 30 días con este dato vamos a hacer el cálculo para conocer cuáles son sus ingresos de alex cazares aproximadamente y bueno lo vamos a dividir entre mil recuerden mis queridos youtuberos que youtube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones es por ello que lo vamos a dividir entre mil y bueno nos da mil cuatrocientos cuarenta y dos ahora este dato lo vamos a dividir nuevamente entre dos porque estamos considerando que probablemente alex no esté monetizando todos sus vídeos o que bien que yo como usuario solamente vea la mitad del vídeo como tal o bien la mitad de los anuncios es por ello que se divide entre dos y bueno nos da setecientos veintiuno aquí lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos youtuberos que el cpm es lo que youtube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones monetizadas y va a depender mucho de en dónde se haya creado el canal por ejemplo este canal se creó en méxico en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo es el canal y los vídeos para los anunciantes entonces teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de manera general de alex cazares ronde los 3.5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por 3.5 y bueno nos da un total de 2.523 dólares mensuales y bueno aquí lo que quiero aclararles mis queridos youtuberos que este ingreso sería porque él tiene al día de hoy 1.4 millones de visualizaciones en los últimos 30 días lo cual quiere decir que este ingreso sería lo que él estaría recibiendo al mes por tener este número de visualizaciones aquí lo que tenemos que hacer mis queridos amigos es validar que este número cumpla con estas dos condiciones es decir que sea superior a los 361 dólares que nos dice el portal de social ley que es lo mínimo que puede ganar alex con este número de visualizaciones pero nunca podrá excederse de los 5.800 y bueno aquí como pueden apreciar este número se encuentra por debajo de la media lo cual quiere decir que probablemente sea la cantidad que esté ganando al día de hoy puede que sea un poco más o puede que sea un poco menos pero bueno está muy apegado a la realidad lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque les recuerdo que este canal está creado en méxico y es por ello que el dato lo vamos a convertir en pesos mexicanos quiere decir que 2.523 dólares en pesos mexicanos serían alrededor de 50 mil 481 pesos con un cpm de 3.5 dólares lo que hicimos fue multiplicar el número de visualizaciones por el cpm y bueno entre 2 y bueno nos da aproximadamente 50 mil 480 y bueno este dato también les quiero contar que no es este neto es decir que hay que descontarle lo de los impuestos y va a depender lo que se tenga que pagar dependiendo del país en el que se encuentran por ejemplo aquí en méxico le tendría que pagar los impuestos correspondientes ante el SAT pero bueno amigos espero que les haya gustado este análisis recuerda que aquí no solamente te digo cuánto gana tu youtuber favorito sino te digo el por qué gana tal cantidad si te gustó este vídeo no se te olvide suscribirte a mi canal dejarme algún comentario alguna recomendación darle like al vídeo y bueno también suscribirte al canal de álex cazares y uno también te invito a que me sigas en instagram y en facebook me puedes encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito y bueno al mismo tiempo te hago una cordial invitación a que veas más de mi contenido ya que al día de hoy tengo más de 450 vídeos especialmente para ti muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo